Y nos vamos a atacar con Arcila, el piloto del equipo de Ecuador, buen pase, y la canasta, sumando, se dio a esperar, se quitan el balón, Álvarez, Álvarez, y suma dos, si antes reclamaba, la pelota ahora con Ecuador, Fabi, Álvarez, va a Laro, recibe Faul y va del sexto. Abre para Arcila, costado derecho en el ataque de Ecuador, en la esquina está Álvarez, hacia Laro, por tablero y convierte Álvarez. Lindo fade away a su estilo, nuevamente drive and kick, la jugada predilecta de Arcila y encuentro allá, fue largo el tiro, se viene Ecuador en nueva carga ofensiva, Quedan 20 segundos, Arcila, Álvarez con el 1, el 2 y el 3. Su nivel está muy lejos de lo que mostró en algunos partidos, incluida la victoria ante Dominicana, Álvarez, esta sí la hizo muy bien, entre dos, en el aire. Se baja Valencia y no debe a fallar, la pelota con Perdomo, como de balón, que capitaliza, que iba de Álvarez. En el poste bajo, recupera bien el equipo ecuatoriano a correr ahora, entonces con Badi Álvarez, el Eurostep con la mano diestra, es su mano débil, aún así entra. Valera Recalde, atrás con Novoa, Badi Álvarez, arranca, llega a Laro, la pone y ya anota un bonito canasto, Badi Álvarez. Badi Álvarez se acomoda ahí en la zona, 2-3, Dominicana, se abre el espacio, Badi Álvarez, se tiene fe, Ecuador hoy ha entrado en... Da menos 5 la selección de Argentina, pase largo, Álvarez, dejó colgado a su defensa y convierte, caicedo con el rebote defensivo, sale Arcila en velocidad, Arcila toma el canal central, abre para Álvarez, va con el 1, el 2 y el 3, triple para Badi Álvarez. Saludos a quienes se conectan a esta hora, Joel Martínez, Efra Stark, también Felipe Kramer, Christian Soma. Arcila con el bombazo, se le queda corto y el rebote, el saca, allí de esa pelota, ahí... A Puerto Rico recuperaba, Badi se la robó, Badi se inventó la individual. De nuevo Rodríguez, arriba el lanzamiento. Sale ahora Ecuador Arríos para meterlo, sí señor, vale, Badi Álvarez. El tiro, opa, elevándose Muñoz, como que no, pero sigue en el cierre, impresionante, arriba y responde. Lanzamiento, cortico, falla, sale acá rápidamente Álvarez, Badi, 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 Badi. ...Locales, la selección de México. Arcila con el pase picado, se queda corto ahí, un poco Álvarez, igual la primera oportunidad falla. Y ahora el que va a correr es Ecuador, 4 contra 2, sacan para el tiro exterior, Badi Álvarez de 3, sí señor. rápidamente no puede con caiseo le toca entregar el balón suárez situación de aizo muy bien defendido por de álvarez a correr y el espacio para tirar el triple y lo falla perfecto para hacer 7 para lanzar grimán sector de tiro libre no mal pase aquí se viene de cancha cancha pero demasiado río lo va a buscar ahora arcila arcila con el bombazo se le queda corte y el rebote la pelota y a puerto rico recuperaba va a dice la roba y se inventó la individual el ofensivo no pudo tampoco sale chile en carrera hacia el aro el jugador con el número 12 la roba mala decisión ahí robó álvarez atrás para arcila la de la pelota en el perímetro lo está manejando ahora omar santés por parte de puerto rico conducen la pintura se queda con la pelota que ha incidido la rota arriba el paso y largo arriba para buscarlo de nuevo con ayuda de rápidamente al igual robó la pelota ecuador se viene álvarez hacia el aro álvarez puerto hablar alguien 2-3 por momentos hizo daño a eeuu el primer cuarto arcila el balón lo va recogiendo ahora estados unidos son los primeros movimientos el balón para rimlet busca abajo vendrá para intentar en la pin vendrá para intentar en la pin